... Esa no se toca clase de costumización, vamos a dar vida a una falda que había perdido totalmente su estilo y que estaba a punto de quedarse allí en el fondo del armario, ¿verdad? Nos habíamos olvidado de que la teníamos. Eso, exactamente, hemos rebuscado en nuestro armario y que hemos encontrado una prenda que casi todo el mundo prácticamente tiene y Nieves ha llegado hasta este punto con pintura para tejidos que hemos utilizado aquí. Ya hemos explicado antes cómo se tenía que hacer y tú has avanzado un poquito con tu trabajo. Sí, he avanzado un poquito más y luego lo que hemos hecho en la parte de atrás, en los bolsos, ¿vale? Para que no nos quede así tan sosa. He cogido esos cibonetrosos. Enseñaros un poquito más para que se vean. A ver, así. Para darle un poquito más de... Sí, aquí. Se nota que sea diferente. Le hemos metido unos apliques, ¿vale? ¿Cómo se pone? Mira, he dejado uno para que ahora le podamos poner juntos y lo veáis. Con un puntero, pero bueno, si no tenéis un puntero, algo así con punta finita, ¿vale? Vamos a hacerle un agujero y una vez que eso ya está abierto, vamos a colocar el corazoncito. He cogido corazones, Ivana. Está bien. Ya que hemos dibujado una boca muy sensual. Sí, claro, sí, 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 hemos dicho. Y una vez que esto está metido, le abrimos y le doblamos para que quede ahí sujeto. Y para que no se quite. Una pregunta te quería hacer. Una vez que nosotros hayamos pintado el dibujo que queramos, ¿cómo tenemos que actuar? Porque luego se puede lavar tranquilamente o no. Sí, sí, no hay ningún problema. No está sin problema. Sin problema. Todas estas pinturas ya vienen tratadas para que al lavarlas no se quiten. Pero bueno, yo aún así os aconsejo dejarlo secar, le ponéis un trapo encima y lo plancháis. Y se fija con calor. Una vez que ya esté fijada con calor, con la plancha, ya le podéis lavar. Y tarda mucho en eso, os puedo asegurar, ¿eh? Y nos van a quedar unos labios súper sensuales. Sí, sí, súper sensuales. Entonces ya tenemos la parte de atrás y hemos atrezado con todos esos corazoncitos. Los he cogido en dorado. También teníamos más plata, en otros colores. Pero bueno, lo he cogido así al ir un poco el hilo en esos tonos. De todas formas, todo va a depender de la creatividad vuestra. Con cualquier cosa no tenéis por qué comprar estas cositas. Podéis customizarlo con trozos de tejido que tengáis por casa, cosiéndoles botones. Pero nieves, también se podría hacer que de una prenda que tenemos que no nos gusta para nada y que tenga aplicaciones así, quitar esas aplicaciones y volver a reutilizarlas para la falda. Y por ejemplo, a mí me gustan estas. Mira qué bonitas. Esas se tienen que coser. Sí, sí. Esas se tienen que coser. Sí, también se pueden pegar. Pero yo ya utilizando esos tamaños os aconsejo coserlas para que luego no se quiten. Lo que decías, pues mira, yo esto lo quité de unos pantalones hace muchísimo tiempo porque me cansé de ello. Y esto, bueno, pues luego lo cosí en una camisa y así consecutivamente. Botones, haré botones muy bonitos. Y seguro que por casa tenemos cantidad de cosas, botones, trozos de cordones, tejidos, trocitos. Siempre nos quedan botones así sueltos que no sabemos nunca qué hacer. Sí, sí, claro, claro. Se puede cortar un bajo, deshilacharle, desgastar el vaquero, se puede desgastar. Que es un vaquero oscuro, le dais lejía, lejía pura. Dejáis que vaya blanqueando y va cogiendo otro color. Ya tú has aplicado otra decoración aquí. Sí, con pegamento. Bueno, pues mira, hemos cogido estas formas de hojas. Y con el pegamento, que es un pegamento para tejido, que lo podéis encontrar en cualquier papelería. Le damos sobre el tejido. Allí, una cantidad razonable. Sí, 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 que luego no se nos despegue. No exageremos. Vamos a tapar, Ivana, no se vaya a caer. Eso, nos vamos a pegar nosotras dos aquí. A la mesita. Oye, pues quedarnos aquí pegadas, ya siendo, no sé yo, ¿eh? Y allí lo tenemos. Y lo ponéis un poquito de peso en casa y lo dejéis que se quede bien, ¿de acuerdo? Y esta sería nuestra customización. Es un término muy similar a low-cost, que es un bajo coste. Sí, y luego después de cocinar. Oye, ¿quién no puede estrenar prendas todos los sábados? A ver, seguro que tenéis en casa a rescatar por ahí. Oye. Las camisas, camisetas, que os queda grande, lo recogemos. Se puede volver también a quitar, por ejemplo, alguna aplicación y cambiarlas. Por ejemplo, aquí detrás, que hemos utilizado los corazones que aquí tenemos, se pueden cambiar. Y algún día, por ejemplo, como hoy he dicho, me gusta esto, le pongo este, el rojo. Y lo hago con un poquito más de color. O por lo mejor, quiero utilizar esta pequeña flor y la pongo aquí. ¿Está bien? Un número, mira el número 5, es este número de la suerte. También se puede pegar. Sí, también. Son transfer, se pegan con calor. ¿Eso se pega? Sí, sí, se pega con calor. Anda. Eso sí, la plancha se evapore, sin gota de agua. Y ojo, cuidado con qué plancha utilizáis, no os vaya a matar vuestra mamá. Eso, eso, exactamente, con un poquito de cuidado. Nieves, muchas gracias. Ahora, por fin, podemos volver a utilizar nuestras prendas que habíamos dejado allí en nuestro cajón y que no sabíamos ya qué hacer, porque a lo mejor habíamos dicho, no voy a comprar una nueva porque me apetece cambiar un poquito de estilo, pero no hace falta, no hace falta gastarse muchísimo dinero, un poquito menos, y volver a estrenar una camiseta, una falda o un pantalón, un vaquero, que ya teníais, para no tirarlo. Exactamente. Pues muchas gracias por este consejo. A vosotros, Ivana. Pues nosotros acabamos aquí con nuestra sección a la moda, hemos aprendido a costumizar una prenda, y la semana que viene aprenderemos mucho más, pero nosotros ahora nos vamos a publicidad y enseguida volvemos, pero no, antes de irnos a publicidad, nos vamos a tomar un vinito y vamos a celebrar en Palencia con la señorita Malauva, porque allí hay una fiesta que nos lo tienen que perder, y nosotros no lo vamos a perder. Venga. 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 ¡Gracias!